y señores y señores cómo les va bienvenidos una vez más a este su programa de reseñas automotrices en el cual tenemos de todo un poco y guau en esta ocasión tenemos un batizot tenemos esperen está link con aviator 2020 gracias a ford esto espérame la nave suscríbase a nuestro canal suscríbase a las membresías comenzamos y bueno señores y señores ya estamos a bordo de este vehículo el cual acaba acaba de ser lanzado la presentación fue hace algunos días de hecho el coche trae bueno la camioneta trae 1034 kilómetros y ahí está es obviamente más pequeña que navigator ok desde desde tiempo atrás ha estado aviator y ha estado navigator antes aviator tenía únicamente lugar para cinco pasajeros hoy en día tiene lugar para siete pasajeros ok creció creció tiene este famosísimo downsizing de motorización el cual en la derecha ahora cállate a ver cómo te poca ya el cual este está lo que pretende es estos motores grandes de antaño antes si no mal recuerdo la aviator traía motor 4.6 de 8 150 metros de vista cállate cállate no me importa este traía motor 4.6 litros y la navigator traía 5.4 litros ok ahora traemos un b6 3 litros de ahora traemos espacio perdón para 77 pasajeros ok déjenme ver la navegación cállate cállate navegación perdón la tecnología no es lo mío ahí está ya la callamos la tecnología no es lo mío mucha mucho lujo un millón 540 mil pesos pesos más pesos menos pero debo de mencionar que los plásticos si están suaves al tacto pero se sigue viendo como camionetota americana de antaño y eso no me gusta tablero y demás bien la madera no está tan padre pero los plásticos se sigue viendo muy muy plasticosa y eso no está padre para un vehículo de este precio a mi juicio no está padre pero bueno qué importa lo que yo le diga no me alcanza para comprarla la parte aquí de las velocidades como navigator de botoncito muy a la antigua ya no es de palanca ni acá ni acá y bueno tenemos que devolverla rápidamente así que no los aburro más señores esto es prame la nave lincoln aviator vámonos a las pruebas y bueno señores y señores vamos vamos a hacer la prueba del 0 a 100 caja automática de 10 velocidades la que comparte con general motors tracción integral como ya les dije más de 400 cuacos y vamos a ver qué tal qué tal se comporta este lincoln aviator ok así que vamos a la pista mario colín gracias por tener esta pista en tan buen estado estimado municipio muchas 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 gracias qué bueno que el start-stop no está interrumpiendo porque me purga y bueno por si quería ver cómo es la llave así es la llave eso es todo este por caso este por caso valiéndole madre todo el tráfico atrás no bueno neta que los del transporte público merecen ser ejecutados ya valiéndole gorro no dejar pasar a nadie no se queda hacer fila se queda en el segundo carril y nadie pasa con tal de que él pase neta que este país este país duele en fin y lo vio con camionetota que pos a estufas ya pase gracias si ya huevo pues me entras de madre en fin ahora sí vámonos a la pista en drive mode vamos a ver modos de manejo moderado normal resbaladizo condiciones extremas no vamos a ponerlo en normal ok no no trae modo deportivo entonces vamos a ponerlo en modo normal y todavía y todavía se va despacio hijos de perra neta que son una basura esos cabrones pero bueno ojo hay mucho tráfico así que vamos a empezar la desde antes a ver si nos da chance si no lo vamos a poder hacer bueno oye va un peatón de plástico vamos a ver si se deja si si se dejó a frenado de una vez vamos a darle 60 a 0 si se frena hace ruido raro más que no en la parte de atrás pareciera que traemos flojas las balatas adelante y atrás pero para el tamaño no se pica tanto la verdad es que creo yo que se frenó bien el control es bueno pero si la sensación así como como si estuviera raspando este se me hizo se me hizo un poco extraña pero bueno en la aceleración bien y en el frenado creo yo que se controla bien este lincoln aviator continuamos y bueno vamos a ver de qué está hecho este aviator a muchos les gustan los coches de aluminio a otros no la mina de acero no la mina de acero sí pues ésta esta sí es de lámina de acero todo menos cofre obviamente defensas y el tapón de la gasolina continuamos y bueno como buen vehículo premium vehículo que se comercializa en los estados unidos si trae barra y es una buena barra desde focus fiesta en ford la gran mayoría de sus vehículos tienen barra y bueno amigos ahora nos toca reseñar el este lincoln aviator el cual cuenta con 14 bocinas es sistema rebel de harman kardon pantalla central de 10 pulgadas táctil obviamente tenemos puertos usb aquí un usb normal y un usb c aquí adentro tenemos nuestro nuestra carga inalámbrica aquí adentro del celular y se pone a cargar no se me hace tan cómodo porque tienes que dejar en el celular y para sacarlo tienes que abrir tenemos aquí la entrada de 12 voltios tenemos el g2 display aquí enfrente ahorita le vamos a enseñar unas tomas en donde se ve el kilometraje la ruta combustible temperatura hora comandos al volante me gustaron mucho la verdad los de este coche tenemos de este lado para manejar la música de este lado podemos configurar nuestra pantalla central algo que me gustó mucho que me llamó la atención fueron las lucecitas de aquí son touch en coquetas este en la parte de atrás también tenemos una pantalla pequeña de 5 pulgadas desde ahí podemos manejar temperatura podemos manejar la música no sólo de esa fila sino también de la de atrás con las dos al mismo tiempo ese fue javi temperatura de los asientos clima audio y ajustes este bueno también en los asientos de atrás son climatizados las tres filas y bueno pues vamos a ver qué tal se escucha qué tal es que suena bastante bastante bien lo que no me gustó mucho fue la perilla del volumen como viejita no sé y aparte está como medio dura y bueno pues es todo muchas gracias el ampulín en esta ocasión en corte milla tenemos esta bonita lincoln aviator vamos a checar su maletero la capacidad y las cosas que trae pues miren la llave está bastante bonita y abre la cajola sin necesidad de meter las manos bueno pues tenemos tres filas de asientos la cajola está algo pequeña pero tenemos la opción de reclinar los asientos hacia enfrente de una forma automática también se puede hacerlo uno por uno así como lo hicimos estos dos y regresa a su posición igual de la misma forma bueno pues vamos a comenzar vamos a ver qué trae debajo de esta tapa este maletín este maletín que nos incluye lincoln y trae su extintor triángulos de seguridad y esto que no sé cómo se llama para echarle gasolina y abajo de esto tenemos la llanta de refacción que tiene un rim bastante bonito abajo está el gato y la llave y eso es todo lo que tenemos aquí pues vamos a empezar a meter las maletas las cajas no le va a caber mucho la verdad es que está muy pequeña pero bueno no la verdad es que está bastante pequeña si no reinclinamos los asientos pero bueno bien amigos nosotros continuamos y bueno señores y señores tengo aquí a la gente de arizona auto parts que nos hizo favor de visitar desde tampico y atrás el chillón de turbos méxico gracias se siente raro cuando frena para este lado no todo ay y aparte se apaga o qué no asistente de precolisión o sea lo hubieras dejado que se fuera y se amarra solo no quiero hacer esa prueba no definitivamente no quiero agarro una hrb y si jala si te frena? si se me fue la pendeja y en Dallas tienen calor verdad entonces es que también ahí esta ese es el problema que no estaba aprendiendo desde atrás yo tengo échale ahí a Arturo o qué qué motor es? 3 litros V6 400 caballos 415 libras pie de torque ah cabrón pero si acabas acabas de decir en el video pasado que era el 3.5 de Cobos no? la carrera no es 3.5 es 3 el de la Raptor la de traer la Navigator? si de hecho esta esta siempre trae este siempre trae un motor más chico a ver puto a ver güey quieres irte encima de mí o qué pedo? che vamos ve no mames ahí o sea no mames qué pedo con los transportistas no se sepa atrás el niño peor toma güey que pedo con ese mugroso güey no mames ni chefente todos yendo pobre niña toma güey el niño toma rinco vamos Está en un lugar oculto ahí atrás Sí, acá abajo Celular Pero es una En una Deja para allá atrás, güey, creo Fíjale con el reloj, güey, porque no, no se ve Ahí abajo está, güey No tendrá por qué haber llegado hasta atrás Ah, mira, no, este es el mío, güey Está bueno y sano Oye Te vuelves a pegar, güey Es neto, Sergio, aquí no está, güey Ahí está, ahí debe estar, güey Este, no, no, ya lo tenía todo Ya me siguió grabando, puños Este, no, ah, no, porque le tienes que pegar en el rojito, Kira Ahí está Te doy puños Ok Eh, hola, qué tal, muy buenos Qué sonrías, güey, tardes No he hecho ninguna historia el día de hoy No, güey, estará bien crudo, güey Que no me dice, oye, güey, no voy a hacer historia No, mami, estoy bien crudo, cabrón Pues eso, eso le gusta a la gente Ah, uy, claro que sí Sí, que vean que eres un maldito alcohólico Eso le gusta a la gente Muchos se van a identificar contigo Hey, hola, qué tal, muy buenas tardes Hoy trabajando desde Ciudad de México El Autobot y Cuarta de Milla Acá estamos con Ricardo, el admin Sí, güey, trabajando, güey Mira, está chillin Madres, no Trabajando En fin, muchachos, gracias Y bueno, señores y señores Espérame, la nave llegó a su fin Gracias a Ford Ford de México Por habernos la prestado Gracias a Arturo Rivera Que también nos hizo favor De rolar este vehículo Y gracias a Julieta Julieta Meléndez de Ford Que, bueno, siempre nos ha tratado muy bien Además yo le debo Yo le debo una a Julieta Porque me tiró un paro ahí Con los de Ford Credit Así que, Julieta Muchísimas gracias Se aprecia Se agradece Y bueno, señoras y señores Pues hasta aquí le dejamos Recuerde, Fórmula Automotriz 104.1 FM 1500 AM Sábados de 12 a 1 Domingos de 2 a 3 de la tarde Por si las dudas Si ya estamos al aire De lunes a viernes A las 9 de la noche Síganos en las redes sociales Agréguese aquí a la parte de las membresías No sea malito Y también Siga todos los programas De Prame la Nave Así que, muchísimas gracias Gracias por su preferencia Yo soy Ricardo Guzmán, el admin Nos vemos en la próxima Bueno, amigos y amigos Este video llegó a su fin Muchísimas gracias Por haberse quedado Hasta esta parte Les recuerdo Que se suscriba Por favor Tenemos también La opción de membresías En la cual tenemos Información exclusiva Y además De vez en cuando Les doy por ahí Algunos Algunos obsequios Para los que nos ven Desde la República Mexicana Gracias a toda la gente Que nos ve en Latinoamérica En España Y en los Estados Unidos Y bueno No se hable más Nos vemos en el siguiente video No se hable más No se hable más